Muy buenas a todos, yo soy Maite y bienvenidos al show. Hoy vamos a ver cuáles son los mejores títulos de SEGA que nos esperan para este año y el que viene. ¡Empecemos! Empezamos con Persona 5. En este videojuego nos encontramos con adolescentes con superpoderes. Tendremos que llevar una doble vida, la primera en el instituto como un estudiante normal y modélico y la segunda como un personaje con superpoderes que camina por el reino de palas para exterminar las malas intenciones de los corazones adultos que les rodean. Sí, tiene una trama digna de Sailor Moon, pero es mejor de lo que parece. El tercer juego que os presento es Falkiria Age of Revolution, que aunque pertenece a la saga de juegos de rol de Falkiria, no sigue el hilo argumental de las otras ediciones. Además, esta vez las muertes serán permanentes en los personajes, así que para poder tenerlos de vuelta tendremos que reiniciar las misiones. Por lo menos con esto le daremos un poco más de realismo y emoción en cierto modo. En segundo lugar tenemos la nueva edición de Sonic Boom, Fire and Ice, donde tenemos que luchar contra el Dr. Eggman para evitar que siga construyendo robots maléficos. Al parecer, el villano utilizará un elemento llamado Ragnium para crear seres capaces de correr incluso más que Sonic. Uno de ellos se rebelará contra él con el objetivo de ser más fuerte y, como no, nuestro querido erizo azul tendrá que plantarle cara. Y en primer lugar tenemos Yakuza, el último juego de la serie Yakuza, donde veremos al protagonista en una ciudad cercana de Hiroshima. Mientras conocemos a un nuevo clan, podremos disfrutar de minijuegos como en la edición anterior, donde podíamos desde ligar hasta hacer RAM. En esta ocasión destaca la introducción de un chat en directo con chicas de verdad. Y me da que esto va a traer polémica. Veremos cómo lo pasa su protagonista, Kazuma Kiryu. De todos ellos, mi favorito es Yakuza, ya que me encanta el tema de las mafias. Y además, en la última edición pudimos ver un montón de minijuegos y creo que esto hace muy entretenida la historia, además de que podamos verla desde distintos puntos de vista, por lo menos en Yakuza 5. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Esperáis alguno más aparte de este? Decídmelo en comentarios. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de seguirme por las redes sociales. Nos vemos muy prontito. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal!